El rap volvío Lo traímos desde Barcelona Sonando en toda la zona Que es zona más calentona Es que tú no aguantes de voltaje Demasiado tigueraje Chequea lo que te traje La vaina se puso picante Hoy que me busco 50 diarios El contable me llamó Que faltan 100 pa' millonarios En tu juego yo soy ender Tú te la bebiste fría No compare un militar Con un maldito policía Antes quería bicicleta Ahora tengo una Cherokee Y cambié a puno a Giuseppe Cuando me quité los croquis Yo rompo instrumental Y con saliva lo cocino A mí cuando me hicieron Fue con sangre de asesino En la jipeta Tengo una 47 en el asiento Y mi muñeco un panera Y que cuesta 30 mil dinero Para antes de la silla Pa' tu desmamangue una sombrilla Y tu talento yo lo veo Abatido en camilla A ti es de cuando hablo Llegaron los patrones Flow de Pablo Chequea como me pongo Si me endiablo Pareciendo no a los betas Pero yo siempre gano Nunca entablo Porque tengo un alma Pero soy más malo que el diablo Si tu no me conoces socio De mi no opines Si tu no me conoces Entonces no me subetimes No confundas lo real Con lo que viste en el cine Me dijeron Trevor dale duro Hasta que lo lastime Sintiendo como el vice de barata Tengo tanto veneno Que si me muerdo la lengua Hasta me mata Como tu me tratas Te trato y de eso se trata Siento que baja el nivel Pues model con todas ratas Yo el rap Pero el real de Barcelona La Ritz Clan Apoderándose de todita la zona Le tiré a par de raperos Y lo dejé sin contenido Ni neurona Eso es lo que pasa Cuando Mitter se encabrona Con estos molletos El rap volvió con diferentes colores Nuevo concepto Con pila de letras Pa' repartirle a tu espineto Que no tienen flow Y carecen todo de intelecto Dándole forma de movimiento Sin complejo de arquitecto O vitales se ha convertido En el punto perfecto Haciendo rap a gente rica Y pobre de los guetos Y la baby Apechándose con este molleto No me hace falta el front El piquete se me ve Del sur al norte Moreno de revista Tu jeba me ve y se corre Si monta un verso No es pa' que tu borres Mi música perdurara Como una más De las hazañas del hombre Si saco el fuete Yo voy que tu corre Intenta me di fuerza Yo soy oro 24 Usted de cobre A cualquier force Se le da que tose Estamos implantando el orden Como dictadura Del siglo XIV Soy veneno letal Neurotoxina de Taipan Encima del instrumental Ninguno se puede igualar Ellos quieren disimular Diciendo que no estoy de na' Pero te juro Con el tiempo que yo voy a coronar Yo cambié mi liga Porque ninguno me llega Solo pasé por mi bloque Que tú no estás frío, nevera Mucho gusto me presento Soy el de la nueva escuela El chamaquito de LH Que ahora singa vieja escuela Ando chupi en todos los lados Con una manada al lado Los greti están de este lado Y las shorti están de este lado Aquí no andamos en sentimiento Pa' no quedar frisao Más ni tumbe con esa Que ya to' el mundo la ha dado Dominicano Wilson Dignel Metiendo la mano Y solamente pa'l que yo Considere mi hermano Haciendo letras con sentido Desde Barcelona Hay muchos que critican Porque hago coro con mona El mona no me traiciona Tú sí buena Rabandola que hablas Si te encañonan Tú el cutello la acetona O sea que no eres burro No es puro Ni el mismo puro El puro se desvanece Yo, yo, honey Con mi cotorra estoy conforme Bueno sí Es que tu cotorra es como un uniforme Toditas suenan iguales No pican como el tamale El hate El que no me apoye conforme Porque me oye El rap El río Lo traímos desde Barcelona Sonando en toda la zona Que es zona más calentona Es que tú no aguantes de voltaje Demasiado tigueraje Chequea lo que me traje Mi rey andamos bajo perfil Sin hace bulto Papi ese es el lema Por mi actitud de bacano En el barrio causo dilema Aquí todo el mundo Tiene su resguardo Por si hay problema Y la doña le reza al santo Porque a mí me tiene endema No hay que dámela Los que saben de esto Mela bien Y los que dicen que son duros Si me suelto se jodien Digan amén No busques nueve Que yo a ti te tache Y una tumba esperando El mejor rapero de LH Un ramo de flores Pa' tu coro entero Ando con piles de cuero Buscándome el dinero Sigo frío en el guero No hay pana traicionero Ahora soy el primero Busquen bomberos Tan en para pa' apagar este fuego Ni gano Barcelona oficial No te pase Que te dejamos la lona criminal Los versos que pasean por la zona Yo soy real, leal No traiciono por malona Toma Llévate que eso te sale Porque eso bulto Nadie va de viaje Demasiado voltaje No corro con palomaje Como dice Pukita Somos duros en altitaje Este hebreo loco un lambón Con cuatro L Y nueve tinte en on Charlatán y bugarrón Que biberón tamo en fogón ¿De qué mujer me habla Si tú eres un monte de bevisión? Guasón, tú no gustas Ni con recetas de sazón Ni con recetas de sazón Dice Si volvió el rap Fue porque volví de nuevo Voy botando fuego Porque ahora estoy quemando raperos Me ven a mí Si se ven en el espejo Y si me mencionan Yo aparezco como el diablo Y me lo llevo Pero ninguno de ellos Aguantan esta descarga Están de castigo Dudo que alguno conmigo salga Ellos montan en los temas Que son ganga ¿Y desde cuándo ustedes tocan? Si yo nunca a ustedes Lo he visto con banda Tienen que dame mi banda Ustedes no son los mejores Tirense uno a uno Y se mueren con flores Y yo de locos pana Le llegué a tus seguidores Dime Cuando una gira por hacia allá Tú eres de los mejores Que tú presumes Si no ha hecho nada Tú sigues soñando Me di cuenta Que es cómoda la almohada Sigo soltando versos Como granada Y todo el palco VIP Pa' todo el palomo Que no me agrada Llegó el sicario El que ustedes no esperaban Me llamaron del concert Del porque Ram Me reclamaba Soy la historia del libro Que lees Que nunca se acaba Soy la pieza del publet Que monta Que a ti te faltaba normal Que te quille Cuando ves que uno progresa Pal sofó que tengo mar Y unas alturas de cerveza Tu jeba atrás de mí Porque soy su papi fresa El golpe de tu golpe El dolor de tu cabeza Envidioso Lleva vida Crea mierda Habla mentira Me va bien Y lo están viendo Por eso se quilla en fila Tranquila Que pa' la mami Tengo tequila Pa' los haters Tengo un huevo que puya Y no se afila Estoy burlao Porque ninguno se me parece Lo que tú haces en desaños Manito lo hagan cien meses Coge besos pa' que peces Y un rosario pa' que reces Pa' parecer también Tienes que nacer cien veces Tienes que quince Tienes que quince Mi creencia solo una Lealto Hoy en día cuesta una fortuna El rap volvió Estaba asustado No quería cometer un delito Y ya tenía un tiempo cierto Que estaba aquí Yo estaba claro Que el amigo es solo un mito Y no quería que me pase Lo de ñoño con mulito El rap me corre por la vena Igual que la lengua de tu eva Por mi yema Por sonido Yo no quisiera sonar Como tú suenas Tengo la gente en antena No querían verme en el tema Con su dema Pero me metí a terror Pues mamá yema Tengo piles haters contra mí Que me importa a mí No habrá sobreviviente Cuando se meta este tsunami Empezó el juego No pidan tani Me bebí el tan de naranja Con el alfa Y su pan con salami A mí Dame de bander Que me acusa Si se cruza toike Por aburrimiento Juego a las ruletas rusa No creo en amigos Todos usan falda y blusa Porque ya no hay pana Todos se volvieron gamusas Superando cada track Dando notas como el crack Pero rapeando No haciendo chistes Como Mr. Black Si muero Seré leyenda Como el Ciro y Monkey Black Soy el niño huérfano Que no encontró papá del rap El rap volvío Lo traímos desde Barcelona Sonando en toda la zona Que suena más calentona Es que tú no aguantes de voltaje Demasiado tigueraje Chequea lo que es el rap El rap volvío Lo traímos desde Barcelona Sonando en toda la zona Que suena más calentona Es que tú no aguantes de voltaje Demasiado tigueraje Chequea lo que te traje Haciendo esto tengo tiempo Y sigo viendo un avarse muerto Tienen que correr cuando yo he suelto Salgo pa' la calle Con el floto del mundo atento Ustedes son estatuas Hablándome a mí de movimiento Yo sigo aquí haciendo money Con dos mujeres en mi cama En el culo tirándole Johnny Que me importa mi loco te suene Mientras tú hablas mierda Cuento cien y tú sigues sonando funny Que tú te buscas Dime que yo no te evito Recuerda que los códigos Yo me los sé todito Sin gato es par de pájaros Por dos por los cheris Si tu mamá en el putero Lo sigue dando por gramito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!